Qué casualidad que la misma gente que ve normal comer de todo también ve normal tomar pastillas para el colesterol o la presión arterial. Daniel Maseri y colaboradores reportaron el caso de una mujer de 77 años, que vamos a llamar por ejemplo Federica Jiménez Losantos, con angina de pecho inestable que no podía caminar ni 20 metros seguidos sin notar asfixia y un dolor terrible en el pecho. En el hospital le comunicaron que tenía dos opciones. Una, operarse a vida o muerte o dos, eliminar todos los productos animales de su dieta y adherirse a una dieta vegana estricta. Federica en un ataque de lucidez optó por la dieta vegana. Atención por favor, después de sólo un mes con la dieta vegana, sus síntomas habían desaparecido por completo y era capaz de caminar 50 minutos seguidos en una cinta de andar. Sin ningún dolor ni fatiga, claro. De hecho Federica se encontraba tan bien que a los 5 meses decidió dejar la dieta vegana y volver a su dieta mediterránea. A las 4 semanas todos sus síntomas volvieron y tuvieron que operar la vida o muerte. Bueno, pero eso es un caso aislado, eso no nos dice nada. Qué pena. Próximamente veremos el caso de más anginosos. ¡Suscríbete al canal!